Música Bueno, si no terminó de estar después del recreo, entramos y terminamos después. Música Para transportar cosas. Música 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 ¡Ahora sí! ¡Buen día, Rosario! ¡Buen día! ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¡Ay, acá estamos con los niños! Sí, que los veo medio apagados. Sí. ¿Qué les pasa? Vos sabés que están aburridos. ¿Aburridos? Sí. Dicen que se aburren. Así que el problema es la compu y la tablet. ¿Y el mundo de ustedes empieza y termina con la compu y la tablet? ¿Nadie nunca los enseñó a jugar? No, me parece que hay una mentira. ¿Qué les parece? A ver, los voy a consultar. Si yo les enseño algunos juegos que nosotros hacíamos en mi época, cuando yo era niña como ustedes. ¿Qué hay? Una canción, un juego que va acompañado de una canción. Y el juego se llama El Puente de Aviñón. Y dice así, la canción. ¿Cargó? Sobre el Puente de Aviñón, todos bailan, todos bailan. Sobre el Puente de Aviñón, todos bailan y yo también. Hacen así, así las lavanderas. Hacen así, así me gusta a mí. Lávate los dientes. Lo quiero mamá. Lávate los dientes. Lo quiero mamá. Lávate los dientes. Lo quiero mamá. Lávate los dientes. La niñez es la etapa más linda que tienen los niños. Que tenemos los seres humanos, perdón. La etapa hermosa que tenemos los seres humanos. Y la tenemos que vivir así, a full. Vamos compartiendo el juego con los compañeros. Esa es la importancia. No solo sino de rescatar, de traer del ayer, de los abuelos, los papás nuestros, los juegos que yo hacía, sino también disfrutar. ¿Ya? Muy bien. Un aplauso. Muchas gracias.